Oración para proteger a tus hijos con la cobertura de Dios contra todo mal. Gracias, Señor, por darme la bendición de tener a mis hijos. Tú has sido siempre un escudo alrededor de ellos. Te pido, por favor, que mis hijos nunca tengan miedo a hacer lo bueno. Pon en ellos fuerza de voluntad y que con tu poder puedan vencer cualquier tentación que quiera hacerlos pecar. Te pido para mis hijos la fortaleza para que al hacer cosas difíciles nunca se rindan. Permíteles, te lo suplico, Señor, que aprendan de sus errores y vuelvan a levantarse cuando caigan. Dales la sabiduría para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Protégelos de caer en las trampas de la adicción, el abuso, la ansiedad, la depresión y el orgullo. Que mis pequeños vean y se den cuenta dentro de su corazón cuánto los amas, para que entreguen su pequeño gran corazón a ti. Y cuando alguien trate de quebrantarlos, tú puedes estar ahí para hacerlos sentir completos otra vez. Ayúdales también, Señor, a tomar buenas decisiones que tengan impactos positivos en su futuro. Capacítalos con aquello que tienes reservado para ellos. Ayúdales a mantener siempre la mirada firmemente dirigida hacia ti y hacia tu voluntad, para que estén siempre en sintonía con lo que tú quieras que hagan. Oh, Señor, ayúdame a realizar todo aquello que esté en mis manos, para enseñarles a ser individuos independientes que te amen, que amen a la gente y sirvan a tu palabra. Cuando ellos decaigan y duden de sus habilidades o de su misión en este mundo, ayúdame a decir las palabras correctas, portadoras de esperanza. Que tu luz brille en cada corazón de mis hijos. Que sea echada afuera toda obra de oscuridad y de maldad de este hogar y de sus alrededores. Gracias por amar a mis hijos, aún más de lo que yo puedo hacerlo. Sus vidas están en tus asombrosas y amorosas manos, Señor. Míralos, protégelos y manténlos saludables, fuertes, inteligentes y amables, para que ellos puedan iluminar con tu luz. Señor, te ruego que mantengas a salvo a mis hijos de toda mala influencia, que nada malo que sea creado contra ellos tenga efecto. Dales la gracia de dirigir hacia ti a todos aquellos que quieran hacerlos errar su camino, pero a la vez que sean listos al elegir sus mejores amigos. También te pido, mi Señor, por cada cuarto que conforman mi hogar, que las purifiques y las liberes de toda energía contraria a ti. Que cada costado de mi casa esté llena de tu Espíritu Santo. Que cada respiración esté bañada en paz y armonía de los miembros que mi familia conforman. Expulsa lejos de nosotros a todo aquel y aquello que quiera dañarnos. Aleja todo peligro y amenaza que se oculte entre las sombras, las malas influencias y las malas palabras. Cubre con tu majestuosa sangre cada costado de mi hogar y asimismo la mente y pensamientos de cada uno que en ella habitamos. Cúbrenos con tu manto de amor y que cada uno pueda ser obediente a tu palabra sin vacilar ni negarte con los actos. Ayuda a mis niños para que sepan que ellos fueron hechos de una manera tan admirable y maravillosa y que tienes grandes planes para sus vidas y que les ayudarás a progresar y a tener esperanza aun cuando los tiempos sean difíciles. Que tú mismo, Jesús, por tu gran misericordia y gracia tome sus mentes, sus corazones, libere su voluntad para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que ellos sepan sin dudarlo que los amo también, especialmente cuando cometen errores. Gracias por este grandioso regalo que es verlos crecer y aprender, que nunca me pase desapercibido ni siquiera un día. Dales hambre de tu palabra y ayúdales a guardarla celosamente en sus corazones. Que cuando vayan a dormir estén protegidos por tus ángeles guardianes y puedan conciliar el sueño cada noche sin preocupaciones, teniendo un sueño reparador para que puedan afrontar cada día sus obligaciones con inteligencia y buenas acciones con los demás. Dios Todopoderoso, cautiva ahora a todos mis hijos, cautívalos, maniféstate a ellos en el nombre de Jesús. Bendigo ahora a cada uno de mis hijos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. y los ato a la verdad, a la voluntad y a la mente de Cristo y declaro que están en Espíritu Santo, que viven por el Espíritu Santo, controlados y guiados por Él. Declaro que ya no satisfacen los deseos de la carne, que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, y derribo y destruyo de sus mentes la fortaleza de rebeldía, incredulidad, falta de temor y desobediencia a Ti, Padre. Ríos de agua viva inunden su ser interior ahora en el nombre de Jesús. Levantamos ahora nuestro clamor, nuestra voz sobre la vida de todos ellos, reclamándolos para Cristo, arrebatándolos del fuego y bendiciéndolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, si deseas realizar alguna petición en especial para tus hijos, aprovecha este momento. Tan solo libera todas tus preocupaciones y concéntrate en eso que tanto quieres para ellos. Y si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarla aún más dejándolo en letras. Amén. 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 Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.